Música Soy Gonzalo Telllechea de la provincia de San Juan Tengo 26 años y mi deporte es el triatlón, un deporte de pruebas combinadas que reúne la natación, el ciclismo y el pedestrismo Me lo propuse como un anhelo, llegar a unos Juegos Olímpicos y usar el camino hacia los Juegos Olímpicos de Londres como una experiencia y de a poco se fueron dando las cosas y ese anhelo se fue haciendo realidad y al día de hoy estoy a punto de cumplir mi sueño, así que muy feliz por todo eso La prueba de Tretlón y la distancia olímpica que es la que se compite en los Juegos Olímpicos consta de 1500 metros de natación que se practican en aguas abiertas luego son 40 kilómetros de ciclismo donde se puede ir en grupo, digamos en pelotón sería la modalidad de una carrera de ciclismo y finaliza con 10 kilómetros de pedestrismo no va separada sino que va una continuada de la otra entonces no es solo cada deporte por separado sino el paso de un deporte a otro se considera una disciplina más que son las transiciones me di cuenta que podía dedicarme al deporte hice muchos años mountain bike hasta los 17, 18 años y ahí comencé con el triatlón tuve un impasse de 4 años donde estudié y hace como te dije hace 2 años me dediqué al 100% y me di una oportunidad más en la vida para decir bueno me dedico al triatlón y llego lo más alto posible se está dando así que vamos a seguir dándole hasta lo más alto que se pueda los argentinos tenemos ese plus que la luchamos hasta el final y si vamos en un momento en el puesto 50 peleando el último puesto lo peleamos como si fuéramos, estuviéramos por entrar al podio yo creo que eso es una virtud y por lo menos una que me distingue es que yo no se me pasa por la cabeza abandonar una carrera siempre le doy para adelante pase lo que pase hay momentos buenos y momentos malos de la carrera y creo que esa es una virtud en cuanto a lo mental siempre muy luchador, creo que a nivel Panamericano ya hemos alcanzado los primeros 5 y a nivel mundial nos vamos insertando eso quiere decir que los pasos se van dando rápido y es cuestión de tiempo para pensar en un nivel top del mundo y es posible que se despegue el tiempo hacia aquí y es posible que la tonja se quede